Y mira, aquí en la capital fueron detenidos precisamente dos implicados en un feminicidio de las jóvenes venezolanas. Recuerda que le comentamos que fueron halladas sin vida en San Miguel Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. Los presuntos responsables también son de origen venezolano. Omaris Alejandra, de 19 años, y Jesús Alberto, de 24, fueron detenidos en calle de la alcaldía de Gustavo Amadero, portando cinco bolsas de marihuana, 81 cápsulas de cocaína y 200 gramos de cristal, así como dinero en efectivo. De acuerdo con el análisis de las cámaras de videovigilancia y los trabajos de investigación, Jesús Alberto fue visto en el paraje en donde se localizó a las dos mujeres originarias de Venezuela sin vida.